Y dice aquí que, que Pablo, después de haber aceptado a Cristo como su salvador, Pablo visitó los apóstoles en Jerusalén y ellos le pidieron que le ayudara a los pobres en Judea y que estaban pasando por una racha bien mala. Bueno, entonces les voy a explicar, fíjense, me ven de todos lados, pueden ver esto o la movemos más para acá. Me ayudamos a ver, hermano. Para que todos puedan ver este ejemplo. Ok. Quiere decir que si todo, todo lo que tenemos es del Señor, quiere decir que el Señor es el centro de todo. Aquí está el Señor. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí. Ahí el Señor. El Señor nos ha, ¿qué? Nos ha, nos ha dado como provee, es un proveedor. Quiere decir que el Señor la provee. ¿Ok? ¿A quién le provee? A nosotros. Quiere decir que este soy yo. O nosotros. Oiga bien. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros salimos de la casa? ¿Vamos a qué? A trabajar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a producir. Quiere decir que el que va a sembrar, el agricultor, produce cuando siembra. Entonces aquí vamos a producir. ¿Vamos a producir? Oiga bien. Producir. Ok. Pues me agita, me va a matar, mi maestro de primer grado. Ah, de santo. Perdón. Bueno. Y estamos viendo que vamos de Dios, provee, a mí, ahora lo estoy produciendo. Y aquí vamos a lo que se llama la economía, la economía o la prosperidad. O pudiéramos decir, finanzas o dinero. ¿Ok? Quiere decir que hasta ahí. Quiere decir que cuando tú produces en la economía del Señor, estamos viendo que el Señor da, provee, nos da a nosotros, producimos y aquí llegamos nosotros, donde está lo que le llaman la prosperidad. Ok. Vamos a seguir por aquí. Que dice que después de aquí, el pueblo, esto está comparando el pueblo de Israel en aquellos tiempos, oiga bien. Y aquí venía, y viene lo que es la distribución. ¿Ok? Para que lo puedan ver, lo que es la distribución. Para que quiere decir que como aquí me está entrando economía, nos está entrando economía, va lo que se llama la distribución que va a ser nuestra economía. En la casa. ¿A quién? Tú serás a ti. ¿Ok? Y a la otra. ¿Cuál necesitaba? ¿Ok? Quiere decir que cuando nosotros operamos en esta manera, en esta área, en esta economía del Cristo. Aquí, cuando estas cosas empiezan a fluir, quiere decir que aquí va a llegar alguien y que te va a decir, gracias. Y esa persona, tan pronto, empieza a ver lo que tú has hecho, esa persona va a buscar de quién. A nadie. A Dios. ¿Por qué has podido entender que en tu vida, tú eres diferente al resto del mundo, como piensas? ¿Sí o no? Quiere decir que de esta manera, ahora vamos a ir, lo voy a llevar a la palabra para que ustedes vean cómo es que esto está trabajando. Miren, durante su tercer viaje misionero, se levantó Pablo y Pablo levantó una ofrenda. Oiga bien. Esta ofrenda, porque a él lo invitaron a ayudar. Y dice que hizo una ofrenda de las iglesias de Asia Menor, de Macedonia y de Grecia. Y dice que empezó su ofrenda de Asia Menor y visitó a las iglesias que habían establecido durante su primer y segundo viaje misionero. Quiere decir que las iglesias empezaron a entender todos los problemas y situaciones que estaban pasando. La iglesia estaba en un caos. Pero vino Pablo y les explicó la función de la economía de Cristo. Oígame bien. Y siguió Pablo en el viaje número dos. Y dice, siguió visitando iglesia con Macedonia. Después se fue. Y mientras estaba en Macedonia, Pablo escribió su segunda carta a los creyentes de Corintios. Y mandó una carta por medio de Tito, su compañero, para poner todo. Todo, todo en la iglesia de Corintios en orden. Oiga bien. Quiere decir que ya Pablo le está explicando a la iglesia cómo el Señor, la economía de Dios trabaja. Y dice que ahora en Macedonia queda el norte de Corintios y Pablo está a punto de salir de Macedonia. Pero aquí se veía, oiga bien. Cuando todo esto empezó a trabajar, se empezó a ver que la iglesia empezó a prosperar. Cuando la gente empezó a conectarse en este tipo de economía. Vamos a ver, te lo voy a ir mostrando. Dice que donde encontramos la felicidad, decían ellos. Decía, ahora hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en la iglesia de Macedonia. Oiga bien. Corintios 8, del 1 al 2. Y dice, a pesar de las pruebas, por lo que han tenido que pasar. Oiga bien. Son muy felices. Felices. Y a pesar de ser muy pobres, en aquellos tiempos, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran que, dice, ricos. Oiga bien. Y dice, no solamente, dice, no solamente saben dónde viene la felicidad, sino que ellos saben de dónde no viene también. Oiga bien. La felicidad no depende de la ausencia de pruebas. No depende de tener mucho dinero porque estos eran pobres. Oiga bien. No era que empezaron a hacer bendecidos. No era porque tenían mucho dinero, sino que ellos eran, tenían una vida regular y común. Pero dice, que aprendieron que el autor de Hebreos enseña, Hebreos 13.5, dice. No amen el dinero. Oiga bien. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso, denle un aplauso al Señor. Dice aquí que cuando tú estás atravesando una prueba y te sientas triste, abandonado, concéntrate. Oiga bien ahora. Cuando tú te sientas en momentos difíciles, donde a lo mejor tú dices, la lluvia está cayendo, cosas me están pasando, donde quiera que me meto, hay problemas. Te quiero decirte que cuando te encuentres en esta situación, concéntrate, enfócate, busca a alguien que esté en necesidad y empieza a bendecirlo, a ayudarlo. ¿En qué te puedo ayudar? Para dejarme decirte que tú serás bendecido cuando tú empieces a operar en esta manera. Serás bendecido. Quiere decir que cuando estemos en el momento difícil, no te fijes en el problema, sino que enfócate, buscas a alguien en necesidad. Ahora, hace dos años atrás, en el 2011, yo les tengo un video para que ustedes lo vean, porque yo no quiero que ustedes piensen que el pastor le dice las cosas por decirlas, no. El pastor las vive primero. El pastor las vive, el pastor lo hace y se los quiero mostrar a ustedes con ese amor, porque como pastor quiero que tú seas bendecido en los caminos del Señor. Que todo lo que esté en tus manos, prospere, que no a ellos importa la tierra donde tú te pares, simplemente porque eres tú, cuando tú llegues ahí, la tierra, los fuertes, los químicos empiezan a operar porque simplemente estás tú. En el nombre de Jesús. Ay, Padre. Cuando tú me dices a otros, tráele una sonrisa. Has necesitado, que rico, yo no sé si tú has experimentado, que rico, cuando tú puedes darle una ayuda a alguien que esté en una necesidad y tú llegues en ese momento. Y esa persona te dice, gracias, yo necesitaba esto. Gracias, a lo mejor se le salen unas lágrimas, dándote las gracias, porque a lo mejor pensaba, ni a un mis hijos, ni a un mi sangre, ni mi familia, nadie se ha acordado de mí. Pero tú te acordaste de mí. Gracias.